bueno mi gente luego de la baja del nombrado taíno uno de los acusados de dar de baja al hijo de la influencia real vida a costa esta revela temer a represalias en su contra debido al recién acontecimiento donde se produjo el operativo de los oficiales de la policía y habló la madre de taíno donde hace referencia que tampoco el hijo de la real vida costa fue un santo y también exigía justicia de carolina costa conocida en las redes como la real vida costa expresó que su cliente tiene por su integridad física y por la de los miembros de su familia inclusive amenaza vía instagram vía redes sociales y claro que se ha mantenido bajo perfil inclusive sus redes sociales desde el día de ayer no la está utilizando para evitar que entre ellos mismos se produce se pueda producir una situación más grave que la que ha ocurrido otras dos personas que se encuentran profugas de la justicia son requeridas de la instagramer la real vida a costa bueno dice aquí la real vida costa solo he pedido justicia no quiero mal para nadie dios conoce mi corazón solo pido que se haga justicia por la baja de mi hijo menor dios mi fe está puesta en ti y te pido a gritos consuelo amén mi abogado andrés toribio hay que felicitar andrés toribio gracias por seguirme en las redes sociales andrés toribio cuando vio el primer comentario que hice dándole seguimiento a este caso andrés toribio un tremendo abogado y los respeto a pesar de todo porque le sirve a los caminos de dios el hombre es cristiano y está haciendo un buen trabajo un trabajo honesto transparente no sin ninguna necesidad de buscar sonido como hay muchos abogados por ahí así que mi respeto para andrés toribio así andan las cosas por el momento aquí el abogado de la real vida la costa andrés toribio revela que la influencia tiene miedo a que le pase algo por los operativos en el simón bolívar usted vio el juidero que pasó con la policía y los tigres de ahí del simón bolívar el capotillo está fuerte la cosa señores dejen aquí sus comentarios dale like esperemos que esto no pase más de ahí que no se vaya más y que haya paz y amor entre las personas vamos allá